En PyBag 2 podemos encontrarnos con una gran cantidad de mapas y aunque parezca que todos estos mapas ya los hemos explorado por completo, la verdad es que hay algunos lugares que muy poca gente conoce y es por eso que en este video veremos algunos lugares ocultos de diferentes mapas de PyBag 2. Pero antes de empezar este video me gustaría mandarle un saludo a todos los miembros del canal los cuales están apareciendo en pantalla. La verdad es que les agradezco mucho por apoyar el canal y si tú también quieres apoyar el canal y salir en esta parte del video, lo único que tienes que hacer es unirte al canal, la verdad es que no cuesta mucho y así apoyas de una gran manera al canal. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el video. En la ciudad de Tevigfries podemos encontrarnos con lugares muy interesantes, como por ejemplo la mansión que tiene un helicóptero o la pista de carreras que podemos encontrarnos al sur de la ciudad. Pero hay un lugar muy grande que está oculto por así decirlo o por lo menos no muchas personas suelen pasar por este lugar y es que si nos vamos por esta avenida vamos a poder encontrarnos con una pequeña abertura la cual nos va a poder permitir entrar a este lugar. La verdad es que es un lugar muy interesante ya que es un pequeño parque que tiene algunas sillas y gárgolas. Pero algo muy extraño son los edificios que están aquí ya que por alguna razón estos edificios son muy pero muy grandes y más si tomamos en cuenta el tamaño de los edificios normales ya que estos son un montón juntos y aparte terminan como en una especie de picos o pirámide lo cual lo hace muy raro. Aunque otra cosa extraña de esto es que por alguna razón hay unas lámparas en el techo que lo iluminan y la verdad es que yo me pregunto por qué alguien pondría algo así en este lugar pero aparte de eso también hay otras lámparas que son utilizadas para los pasos peatonales lo cual lo hace ser muy interesante. Pero bueno, ustedes que creen que es este lugar ya que para mí es demasiado grande como para hacer unas simples oficinas o lugares habitacionales y también se me hace muy curioso que estos tengan este tipo de detalles de las lámparas que me supongo que están puestos para resaltar estos edificios o algo así pero bueno, pasemos a otra ciudad donde veremos otro lugar oculto. La ciudad de Isla Nublar es una ciudad muy extraña ya empezando por su nombre ya que esta se supone que es como una referencia a la Isla Nublar de Jurassic Park pero bueno, en esta ciudad también podemos encontrarnos con lugares un poco extraños pero creo que hay un lugar que en verdad es muy pero muy extraño y que vale la pena mencionar y es que si nos vamos al norte de la ciudad nos vamos a poder encontrar un lugar muy interesante que esté escondido detrás de una base de A por el Botín así que tenemos que irnos por esta parte para poder encontrarnos un lugar muy interesante y que a mí me pareció muy raro y es que vamos a poder encontrarnos con una biblioteca al aire libre esto se me hizo muy raro porque la verdad, ¿quién hace una biblioteca al aire libre? o sea, se me hace muy raro esto y aparte también, ¿quién lo haría en esta parte del mapa? aunque eso sí, vamos a poder encontrarnos con una muy buena decoración de sillas y mesas y si se lo ponen a pensar, este lugar puede llegar a ser muy relajante ya que está todo al lado del mar y estamos en la arena pero igual sigue siendo raro que haya una biblioteca igual cabe la probabilidad de que esto no sea una biblioteca y pueda ser, no sé, tal vez una tienda o algo así pero no tenía una textura para eso o bueno, sí las hay pero no lo sé sin duda, este lugar es muy pero muy raro y muy oculto y bueno, también del otro lado vamos a podernos encontrar con edificios muy pero muy chiquitos aunque estos los pueden investigar ustedes para ver qué pueden encontrar pero bueno, pasemos al siguiente mapa Destra City es una ciudad nocturna la cual hace que sea más difícil de poder encontrar lugares ocultos y bueno, muy seguramente ya saben que en las esquinas del mapa podemos acceder a los edificios y veremos que hay bastante armamento al igual que también algunas camas pero hay un lugar oculto que muy pocas personas conocen dentro de aquí y bueno, para poder descubrir este lugar oculto tenemos que irnos a esta parte del mapa y tienen que ver muy bien en qué entrada me estoy metiendo ya que yo me confundí en la segunda vez que iba a entrar aquí y pensé que este lugar ya no existía pero bueno, una vez entrando a este edificio tenemos que irnos hacia la derecha y vamos a notar una puerta y bueno, en estos lugares hay un montón de puertas en todos lados pero este en específico es la entrada a un lugar oculto tan oculto que esta puerta no la podremos traspasar como comúnmente se hace ya que necesitamos la ayuda de una bomba RC o una torreta automática para poder entrar y una vez entrando nos vamos a dar cuenta de un lugar muy interesante bueno, al principio vamos a notar un cuarto oscuro pero si nos fijamos bien vamos a darnos cuenta que hay un cajón hasta el fondo de la habitación y también vamos a darnos cuenta que el suelo de esta habitación es de nieve por así decirlo y bueno, eso es todo lo que vamos a poder encontrarnos en esta habitación pero me surgen varias preguntas de esto como por ejemplo, ¿por qué hay una habitación con nieve y un cajón? tipo, lo único que se me ocurre es que esto es una especie de congelador o algo así aunque ¿quién metería un cajón a un congelador? pero bueno, mejor pasemos a otro lugar oculto como lo vimos en videos anteriores la ciudad de Urban Shore no es una ciudad tan jugada y algunas de las razones por las que no se juega mucho es porque sus edificios son muy sencillos y no podemos encontrarnos con tantos interiores pero existe uno que muy seguramente no conocían y este se encuentra en esta parte de la ciudad y está relativamente cerca de este bote que está aquí para que se den una idea y bueno, al principio no se nota para nada que aquí existe un lugar oculto pero si atravesamos esta pared nos vamos a poder encontrar con un edificio el cual podemos entrar en él la verdad es que este lugar está muy oculto a pesar de que este está a simple vista y lo más curioso aquí es que está todo completamente oscuro y no sé ustedes pero la verdad es que se ve bastante turbio y bueno, también en las esquinas vamos a poner a encontrarnos con armas y ya, la verdad es que me gustaría saber si es que hay más lugares ocultos en este u otros mapas porque se me hacen lugares muy raros ya que no tienen ninguna utilidad en sí pero bueno, mejor pasemos al quinto lugar oculto y bueno, si hablamos de lugares ocultos obviamente que tenemos que mencionar a la ciudad de D-Town ya que esta ciudad contiene una gran infinidad de detalles y errores los cuales hacen que tengamos un montón de lugares por explorar y bueno, en el caso de esta ciudad decidí mostrarles más que un lugar oculto un camino oculto por así decirlo así que bueno, para poder llegar a este lugar tenemos que venir a esta parte de la ciudad cerca de donde está el helicóptero y bueno, en esta calle que seguramente nunca en su vida han pasado por aquí van a darse cuenta que hay un pequeño pasillo con una puerta enfrente y resulta que esta puerta la podemos atravesar y así podemos llegar a este lugar oculto por así decirlo este lugar tiene una casa con unas vallas re largas que se me hacen muy raras pero lo más extraño es que enfrente nos vamos a encontrar con una carretera que tiene una pendiente muy pero muy pronunciada o sea, literalmente ni el tráfico que aparece la llega a subir y si lo intentamos con un X550R lo va a poder subir pero solo si tomamos un poco de impulso pero bueno, también ya que estamos aquí quiero mencionar que al lado de este lugar podemos encontrarnos unos garajes que de igual forma tienen una altura excesivamente grande la verdad no sé ustedes pero casi no se nota que los desarrolladores del juego crearon esta ciudad con las patas pero por otro lado también pusieron muchos detalles o sea, es como el típico proyecto de la escuela en el que decides ponerle esfuerzo y dedicación pero al final te da tremenda flojera terminarlo y lo haces todo rápido para ya terminar pero bueno, mejor pasemos al sexto mapa de este video el siguiente mapa es House Park y tal vez ustedes me dirán che, Juan Pablo Único, pero ¿cómo puede ser? si la ciudad de House Park es una de las más chicas del juego ¿cómo puede ser que exista un lugar oculto? neta que no piensas y la verdad es que sí, no pienso digo, digo, la verdad es que es cierto que la ciudad de House Park es una ciudad muy pero muy pequeña y el lugar oculto no es el campo verde que podemos encontrar en las esquinas del mapa sino que el lugar oculto es el que está justo debajo de mí y lo sé, sé que muchas personas ya conocen este lugar pero la verdad es que vale la pena mencionarlo ya que este es uno de los lugares ocultos más grandes que podemos encontrarnos en este juego y bueno, para poder acceder a este lugar lo único que tenemos que hacer es meternos mediante el impulso de algún vehículo ya que no lo podemos atravesar con torretas automáticas aunque creo que sí lo podemos hacer con bombas RC si lo inventamos desde esta esquina o por lo menos vi que alguien un día hizo eso y bueno, al igual que en Urban Shore no hay nada más interesante aquí aunque la verdad es que me surgió la pregunta de si es que James Daniels o los que crearon estos mapas se inspiraron en una ciudad para crear estos mismos ya que si es así, me gustaría ver cómo es que existe una ciudad que por alguna extraña razón tiene una carretera encima de una plataforma o algo así ya que no creo que sea una pendiente porque literalmente es solo esta parte de la carretera pero bueno, creo que sería muy interesante preguntarle a los desarrolladores en qué ciudades se basaron para hacer las ciudades de Payback 2 así que deja tu like para saber si es que te gustaría que hiciera este video y mandarle un correo a James Daniels preguntándole esto mismo pero bueno, ahora sí, pasemos al séptimo y último lugar oculto de este video para terminar este video decidí agregar otro lugar oculto en TV Freeze y es que aunque parezca que esta ciudad es muy simple y que no tiene tantos lugares ocultos e interesantes la realidad es que esta misma esconde muchos lugares ocultos de los que se imaginan pero bueno, este último lugar está justo aquí y tal vez me dirán Che hijo, por lo único, pero cómo puede ser, si ahí no hay nada mejor me desuscribo y dejo mi dislike y bueno, aunque no parezca que no haya nada aquí lo único que tenemos que hacer es mirar un poco hacia arriba o con un helicóptero para darnos cuenta de este lugar oculto y como vamos a poder ver esta es una especie de terraza en la cual nos vamos a poder encontrar con una silla y lo más curioso, una pequeña piscina la verdad es que esto es muy interesante ya que no sé si se habían dado cuenta pero la mayoría de edificios que nos podemos encontrar en este juego son básicamente un copia y pega uno del otro y me parece muy curioso el hecho de que justamente este edificio le hayan decidido ponerle este detalle y no sé ustedes, pero sí no es que aquí se podrían hacer varias fotografías buenardas que por cierto, síganme en Instagram pero bueno, también como dato curioso justamente enfrente de este edificio nos vamos a poder encontrar con una pequeña bodega la cual va a tener armas este lugar también se podría considerar un lugar oculto pero la verdad es que es bastante aburrido a comparación de la terraza del edificio pero bueno, espero que les haya gustado este video la verdad es que intenté poner lugares que muy pocas personas conocen para que el video sea un poco entretenido así que bueno, déjenme en los comentarios otros lugares ocultos que no mencioné en este video o también pueden dejar sus sugerencias para futuros videos pero bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!